¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con Zelda Tears of the Kingdom, vamos a reanudar nuestro viaje y bueno, pues estamos por el bosque Kolog, estábamos haciendo algunos de los santuarios que hay en el bosque, algunas personas me habéis dicho que ya los he terminado todos, así que pues bueno, pues ya están hechos los santuarios y hoy sí que sí, toca ir a por la espada maestra. Así que por fin vamos a tenerla. Bueno, recuerdo que podéis haceros miembros de mi canal para conseguir cositas si le dais al botón unirse que está bajo la pantalla. Vale, lo primero que vamos a hacer es teletransportarnos hacia el... sí, esto tiene pinta de que eran estos tres. Pero bueno, vamos a desplazarnos hasta el bosque Kolog, hasta, vamos, hasta donde el árbol Deku, para ver. Eh, creo que había un Kolog por ahí que me... que me pedía que ayudase a los de los caminos de luces, así que así podré saber si hemos terminado ya o no. Vale, entonces vamos a preguntarle a este Kolog. A este Kolog. A este de aquí. A ver. Pues esto sigue... pues esto sigue diciéndome que falta algo. Es que claro, estas de aquí... Pues nada, creo que ya están todos, o sea... Este Kolog es tonto. Conclusión, este Kolog es tonto. Vale, voy a pedir un corazón más, que creo que aquí dentro hay una estatua de la diosa. Y nos vamos a por la espada maestra, ¿vale? Ya por fin, de una santísima vez, vamos a por la espada maestra. Eh, a ver, un segundo, ¿eh? Bueno, esto es para hablar con el árbol Deku. No había una entrada. Ahí. Vale, aquí está la entrada. Quítense del memedio. ¿Había una diosa? Igual no hay una diosa. Ahí está el abismo. Pues igual no hay. Y si la hay, pues no la veo, porque pues estoy zagata yo también. No pasa nada, ya lo pediremos. Eh, vale. Eh, diario de viaje. Vamos a ver, la espada ha desaparecido ahora mismo está ahí. Así que mira, está perfecto porque está justo al ladito de una... De una torre. Para poder teletransportarme ahí y saltar desde ahí. Porque yo me imagino que tendré que ir hacia la... A la cabeza del dragón, ¿no? A la cabeza de Zelda. Porque ahí es donde está la espada maestra. O sea, lo hemos visto en varias cinemáticas. Hemos visto que la tiene Zelda y que la está imbuyendo de poder sagrado. Y que Zelda es el dragón. Así que... Vamos a ver. Mira, ahí está. Ahí está, venga. Vamos a ver. Cuando la veamos cerca, abriré la parabela. Es que como calculo tan sumamente mal las distancias... Buah, tío, qué pasada. Voy a llorar. A ver, vamos a por la espada maestra. No, Zelda, tranquila. Tranquila, mujer. Ah, vale. Para esto necesitaba energía. Venga, Link. Zelda, tranquila. Me habéis dicho dos rollos. Espero tener. Venga. Venga, sí. Venga, sí. Venga, no, 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 Gracias. Buatío. 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 Espada, regrese a tu mano. Buatío. 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 Gracias. La legendaria espada destructora del mal extraída del dragón blanco. Tras recuperarse del daño sufrido, su hoja emite un sagrado brillo capaz de hacer frente al rey demonio. Estoy llorando, tío. O sea... Hasta luego. Vale, me habéis dicho que aquí en esta isla, en lo alto del templo del tiempo, hay una aventura secundaria chula. Así que ya que estamos aquí, voy a ello. Me he quedado mal, ¿eh? Me he quedado mal, mal. Vale, ahí hay una diosa. Voy a rezar, voy a pillar un corazón más y voy a ir a lo alto del templo del tiempo, que me habéis dicho que hay una misión secundaria guay. Una aventura secundaria guay. Más corazones, que ya más resistencia no necesito. Necesito vida para poder enfrentarme al rey demonio. Vale. Estoy muy alta. Venga, voy para arriba. Vale. Claro, es que ahora yo no sé lo que tengo que hacer. En busca de Zelda, ya está. Ahora iré a buscar a... Ahora iré a ver a Prunia, ¿vale? Después de hacer esto. Vale, ahí hay un robotingo, supongo que será esto. Te esperaba. Te he estado aguardando. Mi deber es celebrar una ceremonia para comprobar la fuerza de todo aquel que se presente en este lugar. Si demuestras estar a la altura, podré confiarte la historia de este lugar, la gran isla de los albores. Si deseas participar en la ceremonia y conocer la historia, házmelo saber. ¡Deseo! ¿Quieres tomar parte en la ceremonia y conocer la historia de la isla? Sí, me interesa. Excelente. Entonces te explicaré cómo funciona esto. La ceremonia es sencillísima. Basta con que enciendas las tres hogueras situadas en la isla y regreses a este punto dentro del tiempo establecido. El tiempo asignado... A la ceremonia son doce horas. La campana sonará para marcar el inicio y el final de dicho periodo. Bien, con esto concluye la explicación. Si deseas participar en la ceremonia, deberás aguardar en este lugar hasta que suene la próxima campana matutina. Vale, participaré. De acuerdo. Hemos de aguardar a que las islas despierten a las siete, cuando suene la campana matutina. Pues sale. ¡A mi mir! Agradezco tu paciencia. Ya podemos dar comienzo a la ceremonia. ¿Deseas que te explique en qué consiste la ceremonia? Hombre, pues sí. Excelente. Entonces te explicaré cómo funciona esto. La ceremonia es sencillísima. Basta con que enciendas las tres hogueras y regreses a este punto antes de que vuelva a sonar la campana dentro de doce horas. No obstante, las normas de la ceremonia impiden poner los pies en el suelo en ningún momento. La única excepción es el tejado de este templo. El tiempo asignado a la ceremonia son doce horas. La campana sonará para marcar el inicio y el final de dicho periodo. Bien, con esto concluye la explicación. ¿Qué de comienzo la ceremonia? Vale, entonces tengo que encender tres hogueras. Vale, me voy a poner el traje Zora para poder subir por las cascadas. ¿Vale? Porque no puedo pisar el suelo. Pero esto me lanzará hacia arriba y me hará recuperar energía. Cosa tremendamente ilógica si me preguntan, pero... Venga, vamos para allá. La verdad ni idea de dónde están las hogueras, ¿eh? Pero bueno, voy siguiendo los puntitos del mapa. Vale, voy a hacer esto. Oye, no sé. Me mola. Me habéis dicho que haga esta y que haga unas que hay en... Hace demasiado frío. Mira, ¿eh? Vale, ya no hace demasiado frío. Vale, necesito más altitud. Bueno, espérate. Vale, ahí hay una hoguera. Más atrás. Ahí hay una. Vale, no. Vamos bien. Aquí podemos recuperar. A ver. La siguiente es... La que está a mi izquierda. O sea, para allá. Vale. Ahora pillaré estas cascadas de aquí. Oye, está interesante esta misión. No sé. Y después de esto iremos a ver a Prunia, ¿vale? A ver si me dice alguna... Cosa. No, debe estar por arriba. A ver. Vamos a subir. Vale, ahí está la hoguera. Vale. Y me falta una. A ver qué me cuenta el robo Tingo este. Venga. Claro, no tengo a Turelli ni nada, ¿eh? Tengo que ir yo por mi propio pie aquí. Venga, arriba. Venga, nos vamos para allá. A ver por dónde tengo que ir para no estozolarme. Vamos. Se tendré que subir en esta cascada y luego en esa de allá. O sea, tendré que subir en esa y luego en la que está ahí. Entiendo, vamos. A ver. Es relajante esta misión. A ver. Vale, no subo lo suficiente. Show a estas. Vale. La hoguera está... No lo sé. Voy a subir por aquí. A ver. Ahí está la hoguera. Venga. Y ahora tenemos que volver... Al templo, ¿vale? Bueno. Pues venga, por aquí. Oye, mañana vamos a jugar el DLC de Pokémon, ¿vale? O sea, vamos a empezar el DLC de Pokémon. No sé lo largo que será ni nada. Pero bueno, vamos a empezar el DLC de Pokémon mañana que sale. Va a doler... Van a doler los ojos de ver eso después de haber jugado al Zelda. Pero bueno, es lo que hay. Vale. Y aquí entiendo que ya puedo bajar y hablar con el robotingo. Bravo, has demostrado estar a la altura de las circunstancias. Tal y como te había prometido, compartiré contigo la historia de la gran isla de los albores. En el pasado, las tierras donde se hallan el templo del tiempo y las islas cercanas se ubicaban en la superficie. Te preguntarás por qué motivo ahora flota todo en el aire. Es muy sencillo. Estas tierras son el lugar donde despertará algún día el héroe que vencerá al rey demonio. O sea, yo. Se decidió hacerlas flotar para que ni tan temible enemigo ni sus súbditos pudiesen arrasarlas. La colosal tarea fue posible gracias al poder de los sabios y se llevó a cabo en un pasado muy lejano. Esa es la historia de la gran isla de los albores. ¡Ah, mira! Me han dado una telazona. Te ruego que aceptes eso. Los sabios me ordenaron que se lo entregase a quien escuchase la historia de mi boca. Bueno, pues vale. Vale, voy a ir a ver a Prunia. Eh, bueno. Eh, no me marcan nada. Vale. Pero yo sé que tengo que ir aquí. Bueno, no lo sé. Voy a hablar con Prunia y voy a ver qué me dicen. Porque es que tampoco me han dado misión para ir a... A por el rey demonio ni nada. Pero vamos, entiendo que cuando vean que tengo la espada destructora del mal y tal, me la darán. Vamos a ver. Vale. A ver si me cuenta algo interesante Prunia. Buenas. Tengo la espada maestra. Celebro que hayas dado con la savia del espíritu que luchó junto a los antepasados. Con esto ya tienes a todos los aliados necesarios para hacer frente al rey demonio. ¿Que la espada maestra ha sido reparada? Haberlo dicho antes. Vaya, ¿quién hubiera imaginado que estaría en la cabeza de un dragón blanco? Sí, un dragón blanco. Aunque, ahora que lo pienso... Ese era el deseo de la princesa. De ahí que la protegiese con su propio cuerpo con la esperanza de hacérnosla llegar. Gracias por recuperar la espada maestra. Además, debo confesar que sin ella parecía faltarte algo, Link. Ahora ya pareces estar perfectamente listo para enfrentarte a nuestro temible adversario. Solo nos queda averiguar dónde se oculta el rey demonio. Parece poco probable que siga en el castillo de Hyrule. No se me ocurre ningún sitio de la superficie donde pueda encontrarse. Ya lo tengo. Debe andar en el subsuelo. ¡Yay! ¿Qué opinas? ¿A que las probabilidades de que esté en el subsuelo son altas? Tampoco me quiero imponer, pero yo que tú hablaría con Hoshia. Ha estado investigando el subsuelo con gran entusiasmo. Seguro que puede resultarte útil. ¿Qué? ¿El rey demonio está en lo más profundo del subsuelo bajo el castillo de Hyrule? ¿Quién lo hubiera imaginado? Nadie, oye. Vas un paso por delante de mí, como siempre. Te veo la mar de relajado para la cantidad de peligros que acechan en el subsuelo. No estoy relajado, Prunia. No lo estoy. Investigarlo debido de ser una tarea ardua entre el aura maligna, la oscuridad reinante y los monstruos que habitan allí. Y aún así te las has apañado. ¡Eres increíble! ¡Muchas gracias! Imagino que Yossa te habrá echado una buena mano, ¿verdad? La pobre se ha esforzado muchísimo en recabar toda la información posible para ayudarte. No te olvides de darle las gracias, ¿vale? Sí. Bien, diría que todo está listo. Nuestro objetivo es lo más profundo del subsuelo bajo el castillo de Hyrule. Descuida, avisaré inmediatamente a todos los sabios de que vas a enfrentarte al rey demonio. La princesa depositó sus esperanzas en nosotros. No podemos permitirnos defraudarla. Dale su merecido al rey demonio. ¡Yay! Bueno, pues esto ya, chiquis, se acerca a su final, ¿eh? Voy a hablar con Yossa por si me dice algo. Me voy a poner mi ropa buena. Vamos a pasar, ahora vamos a pasar por... A ver, Lira, ¿qué haces? Voy a pasar por las grandes hadas por si me puedo mejorar más mi ropa, ¿vale? O me puedo mejorar alguna ropa que me vaya a ser mejor. Vamos a hacer un capítulo más de relleno, que será el próximo día. El jueves, porque mañana tenemos Pokémon. Para hacer unas misiones, unas aventuras secundarias que me habéis dicho que están bien, ¿vale? Que están todas en una misma zona, que pues miraré los comentarios que me habéis dejado por donde están. Y ya nos iremos a por el rey demonio. Esto se acerca a su final y me da una pena que no veáis. ¡Hola de nuevo, espadachín! Se te ve muy animado. ¿Acaso has descubierto algo interesante? Muchas cosas. ¿Cómo? ¡Has derrotado a Cog! ¡Eres increíble, espadachín! Y dime, ¿lograste averiguar algo sobre el paradero de la princesa Zelda? Muchas cosas. Vaya, ¿no has averiguado nada sobre la princesa Zelda? ¡Qué lástima! Nada, solo que es un dragón. Pero al menos un peligro ya se lo has ahorrado. Espadachín, eres el mejor. Yo seguiré dedicándome en cuerpo y alma a investigar el subsuelo, así que ya sabes, espadachín. Si averiguas algo más, quiero ser la primera en enterarse. ¿Prunia ha lavado mi trabajo? ¿Ha dicho que has localizado al rey demonio gracias a mí? Espera, eso de rey demonio no será literal, ¿verdad? ¿Eh? ¿El rey demonio? ¿En serio? Bueno, al menos nos ha servido para obtener una pista sobre el paradero de la princesa Zelda. Todavía no tengo edad para bajar a explorar el subsuelo, pero he hecho todo lo posible por resultar útil. Me alegro de que tanto esfuerzo haya dado sus frutos. Ha merecido la pena. Muchas gracias por tu confianza, espadachín. ¡Qué mona es! No puedo más. Vale, vamos a ir a ver a una granada. A esta misma. Para ver si podemos mejorarnos la ropa. ¿Vale? Porque esto ya es que se acerca a su fin. Entonces, os cuento. El próximo día, que será el jueves, vamos a hacer el último capítulo de relleno. Que será con esas misiones secundarias, aventuras secundarias, que varias personas me habéis pedido que las haga. Así que, pues, las haré. Y luego ya nos vamos a por el rey demonio. Supongo que será buen camino por el subsuelo y tal y quedará para un par de capítulos. Pero bueno, pues ya iremos viendo. Vale. Vale, hacia la granada. ¿Dónde está la granada? Hacia mi derecha. Hacia aquí. Venga, vamos a la granada. Vamos a ver si puedo... Mejorarme más el equipo. Porque bueno, yo ya sabéis que he ido matando a todos los monstruos y todo lo que he encontrado. Pero claro, pues... Hay monstruos a los que no me he enfrentado, tipo centaleones y tal, porque me dan pánico. También tenemos que... Bueno, eso seguramente lo haré yo fuera de cámara, ¿vale? Cocinar todo lo que pueda. Para tener suficiente cosa, ¿vale? Me habéis dicho que haga comida con solirios. Pero no sé si tengo solirios. Bueno, sí, tengo 10. Algo me hará, ¿vale? Vamos a ver. A ver si la granada puede mejorarme. A ver. Nada, no me puedo reforzar nada, chiquis. Nada de lo que... Porque esto... Necesito... 30 ámbar. Más ámbar. Y ginox, que bueno. Pues este aún me lo podría. Si encuentro un ginox por ahí... Bueno. Y la túnica del elegido, nada, tío. Es que va de dragón blanco. Venga, hasta mañana, ¿eh? Nada, no me puedo mejorar nada. Gente, así que pues así iremos. Yo creo que no vamos mal del todo, ¿vale? O sea, tenemos... 36 de defensa, que no está mal. Bueno, lo dicho. El próximo día capítulo... Bueno, mañana capítulo de Pokémon. El jueves capítulo de relleno. Y el sábado empezamos a ir a por el Rey Demonio. Y la semana que viene yo creo que terminaremos con Zelda y lloraremos mucho. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.